Hola amigos, soy Robin Iguelan Blues y en esta ocasión vamos a ver, como dice aquí la hoja, los ejercicios parte 10, fase 7, y estos son los símbolos que utilizamos en mi técnica, técnica Robin, que vienen siendo como las notitas negras. Todo lo demás es como normalmente se escribe en la música, todo como se lleva a cabo en la escritura de la música. Aquí tienen toda la hoja con los 8 ejercicios para que quienes quieran hacerle una captura de pantalla lo puedan hacer y ver posteriormente los 8 ejercicios en sus tablets, pantallas o celulares. Y también un acercamiento individual a cada ejercicio, ahí está el ejercicio 1, ejercicio 2 para que le hagan capturas individuales y más cerca, que se vean más claramente. Ejercicio 3, ejercicio 4, ejercicio 5, ejercicio 6, ejercicio 7, en todos los tiempos va esa figura, ejercicio 8. Ok amigos, vamos a ver entonces cómo sería en la práctica. Esa fue teoría, ahora en la práctica. Ok. Vamos pues al ejercicio 1. Ejercicio 1. Otra vez, perdón. Otra vez. Ahí estuvo el 1. Ahora el 2. Lo mismo, pero más repetitivo. No. Ahí estuvo el 2. Ahora el 3. Con bombo. No, perdón. Otra vez. No. Esos 2 bombos deben de sonar bien. Los que van juntos. Ups. Ahí estuvo el 3. Ahora en el 4, que es más repetitivo, tenemos chance de corregirlo. Y pulirlo. Y pulirlo. Vamos a empezarlo, porque entra luego con 2 bombos rápidos. Ahí estuvo el 4. Ahora el 5. Ahora el 5 ya se combina en tiempo 3 de bombo y 4 de tarola. ¿Todo bien? Ok. Ok. ¡Ay! Hay que controlar nuestra coordinación. Otra vez. Otra vez. Ahí estuvo bien. El 5. Ahora el 6 sería... Estuvo bien. A ver, más despacio ese 6. Esa coordinación... Esa coordinación... Uy, esa fila. Ok, mis amigos, apuérmonos. A mí me iba a fallar, pero no me falló. Ejercicio 6. Vámonos, pues, al ejercicio 7. ¿Qué sería? Ya es en todos los tiempos. A veces, como que me sale más rápido de lo debido el bombo, pero ahorita ya mejoró. Nuevamente el 7. 7. Estuvo mejor ya. Esos dos bombos que van muy juntos, no hay que darlos ni demasiado rápidos, ni tampoco demasiado separados. Ok, ahí estuvo el 7. Vámonos al 8. No. No. Ups. Esa coordinación, mis amigos. Esos bombos, como que me están saliendo muy rápidos. A ver. Ay, ahí va, pero me distraje. Nuevamente, mis amigos. Ups. Esos bombos. Casi lo hice bien varias veces, pero a veces me salen más rápido de lo debido esos dos bombos. Nuevamente. Ahí, ahí me faltó pasar acá la mano en tarola, pero ya se oyó mejor. Última vez y más despacio. Ups. Otra vez. Más o menos, pero me falta corregir un poquito más ese bombo. Última vez, ahora sí. Nuevamente. Casi. Ay, es que esa coordinación, mis amigos. A ver, más despacio. Como andamos de tiempo, bien. Ay, iba bien, pero ahora me distraje. Es mejor también cuando no sale y está fallando mucho, este, reducir la velocidad. Ups. Uy, después de esas dos tarolas, vuelve a entrar enseguida el bombo. Otra vez. Bueno, y mejoró. Ok, mis amigos, pues ahí tienen esos otros ocho ejercicios. Bien, si fueron de su agrado y utilidad, espero me puedan compensar con sus likes. Y, este, ya saben que les mando abrazos a todo mundo y en especial a mis suscriptores y a los nuevos suscriptores que van llegando a mi canal. Bienvenidos sean. Y recuerden que a todos mis suscriptores yo los considero como mis amigos aquí en mi canal, en YouTube. Y me da mucho gusto haber alcanzado ya a los 30.000 amigos. Y esta cuenta va crechendo. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video, amigos. Bye.